¡Muy bien, señor! El vivo y en directo en un domingo espectacular. Sí, la parte dulce de la mano de la más dulce del mundo. Doña Ximena. Espectacular para quedarse en casita hasta este domingo. Es ideal, llueve, te dan ganas de siesta, de comer algo rico, pulenta. ¿Y qué es mejor que comer buñuelos? Me echas un poco de fruta, pero frito con azúcar. Le voy a conviar a los chicos. El matecito también, ¿no? Vayan preparando el mate. Y les voy a conviar unos buñuelos de manzana, pero que tienen caramelo. ¿Ven esa costra de afuera? Es una costra crocante de caramelo. Es una delicia y es re fácil de hacer. Ya está frío, ¿no? Ya está frío, tranquilo, tranquilo. ¿Ah, todo? Ah, bueno, bueno. Déjale el platito, por favor. Dejamos el plato, está bien, que los disfruten. ¿Vos los querés hacer ahora? Anda a buscar todos los ingredientes porque los tenés en tu casa. Arrancamos. ¿Tan rico, Juan? Tres huevitos. A las tres y tres minutos de la tarde. Ideal para ponerte a hacer estos buñuelitos caramelizados. Buñuelitos caramelizados. Última noticia. ¿Qué pasó, Juanito? Última noticia. ¿Qué pasó? No hay hierba. ¡Oh! Pero ¿cómo en este día no hay hierba? Va a tener que ir a comprar, Juanito. No le queda otra. Anda a comprar, anda al chino. Es un lindo día para no tener hierba, ¿no? Bueno. Cerremos todos. Comete un buñuelito mejor. Comete un buñuelito. Tomate un té. Tomate un té de menta, dale. Están caramelizados por afuera. Queda crocantito, queda riquísimo. Lo vas a hacer en tu casa ahora. Ahora, tenemos tres huevos, 100 gramos de azúcar. ¿Qué más? Ralladura de limón para darle un toque de limoncito. Le queda bien. ¿Está rico? Me alegro. El toque del caramelo es clave. ¿Viste? El caramelo le queda muy bien. Lo vas a aprender a hacer. ¿Qué le agregué acá? 150 gramos de almidón de maíz y 150 gramos de harina. Recién le agregué harina, ahora le agrego almidón de maíz. Muy bien. ¿Por qué? Porque me parece que queda un toque más crocante con el almidón de maíz y me gusta esa combinación. Andá a fijarte, ¿qué tenés en la frutera? ¿Vos qué tenés en la frutera? Manzana, banana. No, pero no va cualquier fruta. Hay algunas demasiado acuosas que no irían bien, pero una manzana, banana, pera va perfecto. La pera va, la pera va, la pera va. Espera, 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 espera. Sí, fue malísimo. Chao, que no lo... No, estuvo bien, estuvo bien. Bueno. Bueno, vamos haciendo la masa, vamos haciendo la masa. Le voy a agregar también leche a estos buñuelos, pero fíjense que al igual que cuando hacemos panqueques, primero mezclamos una parte de líquidos con los secos para que no quede ningún tipo de grumo y después de a poquito vamos agregando los líquidos, como en este caso leche, 200 de leche. La masa de buñuelos la podés hacer a ojo, si no llegaste a notar todos los ingredientes... Repítalo. ¿Lo repetimos? Sí. Tres huevos, tres huevos. Free. 100 gramos de azúcar para que sea dulzona la masa, que queda bueno. Bien, bien. Ralladura de limón. ¿Qué más? 200 de leche, 150 gramos de almidón de maíz y 150 gramos de harina cuatro ceros. No tenés almidón de maíz en tu casa, ni te preocupes, no salgas a comprarlo, haces todo con harina y ya está, 300 de harina y fue. ¿Qué es un grumo? En tu casa siempre hay almidón de maíz. Sí, para la paspadura, ¿no? Exactamente. Claro. Para la paspadura. Pero lo guardan en otro lado todo, ¿no? No, no, no. Y más de un grandulón se pone también, ¿no? ¿En serio? Bueno, está bien. Bueno. Ya va a ver, ya va a ver, mijita. Ya va a ver. Fíjense, fíjense. Última, última cantidad de leche que le damos ahí. Sí, 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 sí. Ahí va, perfecto. Estoy hablando de la leche. Tenemos bien incorporada la masa del buñuelo. Y bien claro. No tiene frenado en esa estación, ¿no? No, para nada. Sigue de lado. La vida sola se ocupará. ¡Basta! Bueno, tenemos bien integrado esto. ¿Y qué tenemos acá? Manzanitas. Las haces como quieras. En este caso las tenemos descorazonadas, peladas, por supuesto, descorazonadas. Y las cortamos en unas láminas de medio centímetro aproximadamente. Podrían ser gajitos también. Podrían ser gajitos. Un corte que más bronca te dé. Lo que quieras. Y también que tenemos banana. Y la banana, mirá lo que hacemos. En vez de ponerla... Es necesario un hacha. Eso le iba a decir, guarda cala, guarda cala. Es necesario un hacha. Ahora les explico por qué. Ahora les explico por qué. Puede ser, podés mandar todo así y mandar a la fritura. Pero yo vi en un viaje que hice y me gustó... Yo vi, yo va, cada día yo te quiero más. Yo vi, yo vi, yo va, cada día yo te quiero más. No, yo vi que con una, con un hacha como esta, lo que hacían era aplastar la banana. Ahí va. Y quedaba como una galletita de banana. Muy buena, muy bien. En el sudeste hacía. No, no hace falta. La podés hacer con cualquier cosa, aplastarla así. Sí, pero a mí me gusta hacerlo con el hacha. No se preocupen, no se preocupen. Sí queda muy bueno. Y lo hacen con las bananitas chiquitas y donde vivís encontrás, aplastan la bananita chiquitita y directamente a la fritura. Tenemos aceite caliente, tenemos la pasta del buñuelo y lo que vamos a hacer es, no quiero que quede demasiado grueso, simplemente un poquitito de masa y directamente a la fritura. Ahí va, de vuelta, bananita. Un poquitito de masa, ahí va, y a la fritura. Es como verlo del caramelo, caliente, más o menos unos 170 grados. Me gusta mucho verlo a cara, agarrar el tenedor y le... A la antigua, a la antigua, a la trinchetti. ¡Qué lindo! Si te gusta más cantidad de masa, lo podés hacer con un poquito más de harina para que quede más gruesa, pero a mí me gusta poca cantidad de masa. Ya saben que no me gusta tanta cantidad de masa. ¿Cuánto bodegón hay en esas bananitas? ¡Qué lindo! ¡Qué lindo, pifino! Porque perdí la pinza, ¿y entonces? Muy bien. Se hace bolito cruz la pinza. Yo voy con la mano, ¿viste? ¿Usted la vio? ¿Cuál? Era un pie no importante por temor. Ah, no entendía, no entendía de qué hablar. Yo vi, yo vi. Ah, yo vi, yo vi. Ah, ah, ah. Bueno, fíjense, se van dorando de a poquito, van creciendo un poquito, se despegan de la manzana. Y una vez que salen... Ahí tenés una bomba de tiempo, cuidado. ¿Qué tengo acá al lado? Un caramelo, azúcar, un poquito de agua, lo dejás que se caramelice. Y lo que vamos a hacer es, una vez que están listos los buñuelos, los secamos en papel absorbente. Si los querés caramelizar, los podés comer con azúcar impalpable así, un poco de canela y listo. Más en medio, Dana, gracias. Pero si los querés caramelizar, que la verdad es que le queda increíble, tenés que hacer un caramelo y ahora vas a ver cómo lo hacemos. Pasamos por el caramelo, pero hay un secreto para que se sequen rápido y no nos quememos. Guarda, no se quemen con la manita. Ahí va. Sacamos este, sacamos uno de banana, ¿le parece? Y este de banana queda riquísimo, 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 bien doradito. Ahí va, afuera. Los de la manzana, bueno, se los vamos a dejar un poquitito más para que se doren un poquito más. Y ahora lo que vamos a hacer, Kala, ¿vamos al caramelo? ¿Voy para acá? Nos acercamos al caramelo. Tenemos, gracias, Dani. Feliz domingo, Dani. Hola, Dani. Hola, Dana. Feliz domingo para todos. Bueno, tenemos acá entonces el buñuelito con la masa, ya lo pasamos, lo freímos. Caramelo caliente y acá tengo un bowl con agua y hielo. Entonces, sumergimos la manzana en el caramelo, la manzana a huevo helada, ¿bien? El caramelo está líquido todavía, no está endurecido. La sacamos y la sumergimos en el hielo. ¿Qué va a pasar? El shock térmico del agua con hielo va a hacer que se endurezca rápido el caramelo y quede una capa crocante de caramelo. Es buenísimo, ¿eh? Ahí está. Yo es la primera vez que lo pruebo así y son un gol. Lo sacás y te queda crocantito el caramelo delicioso. No son cualquier buñuelo. No son cualquier buñuelo. ¿Te vas a sacar, Juan, al caramelo? Sí. Ahí va. Y acá, del caramelo, ¿bien recubierto? Al shock térmico. Al shock térmico de agua y hielo. Se va a endurecer y quedan crocantitos, deliciosos. Fantástico. Una vuelta más, en vez de hacerle solo azúcar impalpable, a tu buñuelo. Qué bueno. Ahí va. ¿Les gustó? Muy bueno, ¿eh? Ahí va. Caramelo al agua. Caramelo al agua. Esos de banana así aplastados son un gol. Increíble. Los buñuelos de banana, vamos a ser claros, son espectaculares. Son espectaculares. Porque vos los viste, ¿no, Sinde? ¿Qué? Chobi. Chobi. Chobao. Cada día yo te quiero más. Chobi, 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 Chobao. Cada día yo te quiero más. ¡Qué linda la lluvia! ¡Veniste, cubano! ¡Veniste a la fiesta! ¡Qué linda la lluvia para comer buñuelos acaramelados! No sabés lo que son. Le queda una película riquísima. ¿Cuántos amores nacerán hoy, no? ¿Cómo decís? Con la lluvia. Con los buñuelos. El rito de las plantas por afuera. ¡Qué linda la lluvia que cae! ¡Qué linda la lluvia que cae! ¡Qué linda la lluvia! Si tenés una chapa, por Dios. Un alerito de chapa y... ¡Oh! En mi casa cae en el aire acondicionado la lluvia y hace ruido de... Pero mire usted, estoy hablando de chapa ahí. ¡Oh, bueno! Sí, la boquina está cerca, ¿eh? Yo le pongo una alfombrita eso, para que no haga... Ah, muy bien, muy bien. Juanón, servite un buñuelo. Buñuelos, nos van a hacer en tu casa hoy de manzana, de banana, de pera, de lo que quieras. Mezclamos tres huevitos. Ahí está. Escúcheme, yo mientras te lo voy despegando y te lo voy a convidar a los chicos. No haces un repaso de la masa. Por favor, por favor. Tres huevos, mezclamos con 100 gramos de azúcar, con ralladura de limón, con 200 de leche, con 150 de almidón de maíz y 150 de harina, o 300 gramos de harina en total si no tenés almidón de maíz. Una vez que tenés la masa lista, pasás las manzanas cortadas, las bananas, lo que quieras, por la masa del buñuelo y lo mandás a la fritura. Un ratito, fritura caliente, se doran del lado, se doran del otro. Caramelo, los pasás por caramelo y después por un baño de agua y hielo, ¿para qué? Para que el caramelo rápidamente se endurezca, se ponga crocante y quedan deliciosos para este día de lluvia, chicos. Deliciosos, deliciosos, como los platos que nos faltan, ser de pastas y los tragos del cubano Vega en el próximo bloque. ¡Vamos, dale! ¡Vamos! Podés comer chivito. ¡Qué rico chivito! O ensalada rusa. Podés disfrutar de un matambre o de un salpicón de ave. Tal vez te gustan las empanadas. ¡Saque esa mano de ahí! O el vitel toné. Podés tener una familia numerosa o ser pocos y de corazón grande. Uno hace la lengua a la vinagreta. ¡Uh, a la tía le sale buenísimo! Otro los tomates rellenos. Y siempre están los que piensan en un asadito infalible. Arranquemos temprano con el jueguito. La mesa está servida para vivir buenos momentos en familia y con amigos. Es tiempo de alzar las copas y agradecer por todo lo bueno que pasó. La mesa nos unió. ¡Felices fiestas! ¡Te desea Cocineros Argentinos!